El Carnaval 2019 trae artistas para todos los gustos Eddie Herrera Mr. Black Peter Manjarré Carlos Vives Checo Acosta Tropical Minds Silvestre Tancón Mark Anthony Y para los reyes de la casa Carol Sevilla de Soy Luna Baila con Mili Quesada Y Juan Piña Carnaval de Barranquilla Quien lo vive es quien lo goza Música 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 Gracias.